Mario, bueno, buenas tardes, estamos en vivo para Visión Regional, acá acompañando en este cierre de campaña la candidatura de Paula Basso, la única precandidata que sigue la lista de Facundo Mánez, digamos, que lleva a Mánez como su precandidato nacional, ¿no? Contanos un poco, bueno, cómo está moviendo esta campaña, hace mucho que no te veíamos, además. Sí, es cierto. Bueno, mira, estoy acá para, en primer lugar, testimoniar mi acompañamiento a esta lista, a la lista de Facundo Mánez, pero también a felicitar a este grupo, a reconocer a este grupo de gente que ha trabajado en San Pedro, muy joven y con mucha energía y muchas ganas, se nota, lo percibiza aquí, que la verdad que me ha hecho sentir muy bien y transmitirles sencillamente esto, que estoy muy contento que sean ellos quienes continúen una labor política que, bueno, hace muchos años empezamos aquí y que en esta expresión encuentro la posibilidad. Bueno, así un poco, en un momento decidiste correrte desde el centro de la escena política, siempre, cada que hay en las elecciones, te consulta, digamos, bueno, qué vas a hacer en estas elecciones y decidiste realmente estar un poco al costado, pero también entiendo que acompañando y también disfrutando, ¿no? De ver lo que uno va dejando como legado, si se quiere también dentro de la construcción política. Es muy cierto lo que acabas de decir, disfrutando. Yo este grupo de hombres y mujeres los disfruto porque veo en ellos una energía muy grande y muchas ganas de continuar. Y también cumplir con algo que se nos ha pedido muchos dirigentes políticos durante muchos años, que el protagonismo lo releguemos en virtud de que nuevas personas, hombres y mujeres nuevos, tomen la iniciativa. Y eso es lo que he hecho y, bueno, es nada más que eso. Bueno, particularmente, Facundo Mánez, que es el precariado del Público Nacional, es justamente alguien que no viene de la política, de la actividad política y que, bueno, que es el referente principal que tienen en la provincia justamente aposando a eso, ¿no? A retener a la renovación. Expresa eso, expresa un conjunto de ideas innovadoras en la política, muy necesarias en este momento, muy necesarias en este gran momento de crisis que estamos viviendo en nuestro país. Y a mí me parece que esta expectativa que genera se va a coronar seguramente el domingo como una gran caudal de votos. Lo mismo espero para San Pedro, pero creo que ya, como dice la consigna, que a mí me parece que es muy importante, ya han dado un paso. Y eso para mí ya es un éxito. Claro. Bueno, y en esta, digamos, en esta interna, acá en San Pedro, particularmente juntos, es el único espacio que dirime internas, digamos que para las cuales, el único espacio para el cual las paso tienen algún sentido, si se quiere también. Digo, bueno, ¿y cuál es tu análisis de las distintas fuerzas que están trabajando hoy, compitiendo, pero que después, bueno, obviamente trabajarán en forma conjunta? No podría ser de otra manera. No digo el único, sino un espacio verdaderamente democrático. Y que las cuestiones que no hay que ver con las candidaturas y van en una elección abierta, también me parece muy bien. Por ese lugar, por ese espacio, lo veo muy bien. Por otro lado, creo que el lunes tendremos que estar todos juntos trabajando para las elecciones de noviembre. Así deben ser las internas. El que gana, o el que encabeza la lista, encabeza la lista. Pero los demás son tan importantes como el que encabeza la lista. Por lo tanto, el lunes, la exploratoria es para todos. Y de ahí sí, trabajar hacia noviembre, expresando la posibilidad de que haya un oxígeno nuevo en la política nacional que le dé a esta crisis que estamos viviendo todos los puntos de vista institucional, política, económica y social, una nueva expectativa. Eso es lo que creo que expresa claramente hoy juntos en la provincia de Buenos Aires y es lo que aspiramos que se consolidara en noviembre. La última, porque sé que le están esperando. Hay mucha gente que está muy convencida de ir a votar, con muchas ganas. Hay gente que ya tiene la decisión tomada de quién va a votar. Hay gente que todavía no. Que además, esta cosa de ¿por qué tenemos que ir a votar? Bueno, hay muchos que tienen a malestar. ¿Qué le podemos decir de la ciudadana o ciudadana que está del otro lado? Nosotros hace muchos años y especialmente en el año 83, cuando yo era tan joven como estos chicos y chicas que están aquí hoy, decidimos algo, vivir en democracia. Y lo hicimos con muchísima energía y mucha fuerza. Entonces así que a muchos, a muchos, antes del 83 les costó la vida esta elección democrática. En honor y en reconocimiento a esa expresión tan genuina de elección de vivir en democracia, me parece que el voto y ir a votar es el mejor homenaje que podemos hacer a nuestra convicción de vivir en democracia. Por lo tanto, les pido a todos los sanpedrinos que lo hagan. Que lo hagan en un aspecto propio, pero también en un aspecto social. Queremos vivir en democracia, debemos votar y debemos elegir. y que nos vaya de la mejor manera posible.